Yo quería jugar con Blanca. Me voy a jugar un muro de piedra. Voy a jugar un muro de piedra. Sir, muchísimas gracias. Thank you. Thanks a lot. Vamos a jugar un muro de piedra. Vamos a jugar un muro de piedra. No sé si hace 5. Si retirarme aquí o aquí. Si os digo la verdad no lo sé. Porque C5 es la jugada que creo que le da sentido a su plan de B4. Voy a venir aquí a ver qué ocurre. Si me haces ese algo por aquí. Eso no me lo voy a pensar. Ahora por aquí. Y ahora. Ahora hay varias. Ahora hay varias. ¿Qué hace el F3? No creo. Ataquo. Ataquo. Creo que le voy a hacer un G5 ahí. A E3, G5. Y la debilidad. Intentar que la debilidad sea E5. No está mal. No está mal, ¿no? Para hacer una cosa así rara no está mal. De hecho. Esta posición me parece chupi guay. Pero quizá torre F5. En lugar de comer en G5. Sea como un paso más en la chupi guay edad. No sé si compartís conmigo que la posición es chupi guay. Vamos, no. Tampoco. G5 ha sido dura. Ahora tiene que hacer rey G1, ¿no? Rey G1 sería muy triste. Torre B2, ¿no? Es su jugada. Pero tengo alfil A6 incluso. Al final el alfil aquí tan encerrado y va a venir ahí. Mira. Mira qué alfilito. Mira qué alfilito. Y si me haces esa, pues cómo me voy a comer aquí. Lo sé, lo sé. Lo sé, amigos. Gracias por lo que estáis pensando. Gracias a todos por lo que estáis pensando en este momento. Lo sé. Lo sé. Tengo dos minutos y veinte. Yo tendría que pensar aquí cómo ganar esta partida. ¿Cuál es el mejor método para ganar esta partida? Creo que esto puede ser, ¿no? Venir aquí. Bueno, voy a comer aquí para comer luego aquí. Tengo torre por aquí también, ¿no? Como amenaza durísima, ¿no? Uf, torre por G2 es un cañón, ¿eh? Cuanto más la veo, más me gusta. Torre por G2 es la verdadera amenaza en la oposición. Yo es que a partir de las dos horas de show me pongo a jugar muy bien. Ya no es tan buena. Mira tú qué jugada me has hecho. Amenaza torre por G2, ¿eh? Guau, qué duro, ¿no? Cuánta dureza, cuánta dureza en una sola jugada. Cuánta dureza en una sola jugada. Torre por G2. Torre por G2. Torre por G2. Vamos por E1. Torre jaque, rey por jaque, no vale, ¿no? Venga, volaré esto, a ver qué pasa. La tranquila. La jugada tranquila que vuelve a amenazar esta. Durísima. Porque además ahora si hay rey por, hago mate. A ver dónde es este. Y ahora voy a hacerte esta bellísima jugada. Beautiful. Beautiful move. Espera, que esta jugada... Esta jugada merece una nariz de payaso, por cierto. Si rey por, dama F3 mate. Si torre por, torre jaque. Dame este. Y yo que sé qué más, ¿no? Me voy por aquí. Amenazo dama D1. Cubre. Amenazo al fil F3. Y ahora me tiene ahí a hacer cosillas feas. Amenazo al fil F3. Y ahora me tiene ahí a hacer cosillas feas. Amenazo y amenazo. Amenazo. Bueno, primero te hago este y ya pensaré en otra jugada luego. En otra jugada diferente. Terra Valencia finite. Más o menos y ya la jugada dentro. Darme iré a otro video. Mino y la titulariabe de M6. Y ahora una jugada diferente. Porque yo me la compro ve humour. ¡Vamos! En otra jugada. Mira a esta jugada base, la k겠어요ila y la�界. Y ahora me sua College. Y aquí me sucede. Y ahora me suena este. Vavdepunkt Copiche 8 adulteria. Y ahora me suena el papel. Todo es un masteredad Training. Y aquí me doy su bien. Y ahora me saco Fast valiente. Y ahora me själv. diría que ha sido emocionante pero es que como no me atreví a mirar el reloj ni de reojo habrá sido emocionante para vosotros para mí ha sido pasar mucho miedo pasar mucho miedo